La directiva de los Diablos Rojos del Toluca en la Liga MX estaría cerca de cerrar una renovación de contrato del futbolista Raúl Eldedos López de cara al próximo torneo apertura 2021. De acuerdo con la información de la cadena deportiva 2DN, la directiva de los choriceros está prácticamente a nada de cerrar la renovación del defensa lateral que llegó al club procedente del Pachuca. Raúl Eldedos López llegó a los Diablos Rojos para el torneo guardián en 2020, sumando ya dos temporadas en el equipo y acumulando un total de 32 encuentros de Liga MX y más de 2.000 minutos en la cancha. Otro de los jugadores que estaría cerca de renovar para el próximo torneo apertura 2021 sería Rubén Zambuesa, que se ha convertido en una pieza importante para el club en las últimas temporadas. Con Leo, Zambuesa y el Dedos López, Ian González será el nuevo Cardoso. Publicó en sus redes sociales El Gladiador. ¿Y tú crees que debe la directiva del Deportivo Toluca renovar a esos dos futbolistas? Déjame en los comentarios lo que piensas. Hasta aquí el video amigos, no olvides suscribirse y dejar su like.